Hoy me desperté pensando en dolor Hoy me desperté extrañando tus besos No me ordené de nuevo tu amor No quiero tener de nuevo tu amor Y es que no quiero volver a sentir tu cuerpo encima de mi Y es que no quiero volver a robar tus besos calientes aquí Y es que no quiero volver a sentir tu cuerpo encima de mi Y es que no quiero volver a robar tus besos calientes aquí Linda, ya no quiero llevarme a ningún lugar No te soy, al salir, levarte a pasear Vuelve de pa' muerte y no vuelvas más Mujer, no te viento, me tiro la frente O te tiras como el polvo en el vento No, 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 ya no quiero más No, 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 ya no vuelvas más Es que no quiero volver a sentir Cuerpo encima de mí Es que no quiero volver a probar Tus besos valientes aquí Es que no quiero volver a sentir Cuerpo encima de mí Es que no quiero volver a probar Tus besos valientes aquí Me acuerdo que yo pasándonos por el tierra Tocándote tus caderas, pesándote los problemas Me decías copito que te regaló mis besos Pero ven y yo sentía que no había progreso Eran besos en exceso Eran besos en exceso Hoy me desperté pensando en tu olor Hoy me desperté extrañando tus besos No quiero tener de nuevo tu amor No quiero tener de nuevo tu amor Es que no quiero volver a sentir Yo vuelvo encima de mí Es que no quiero volver a probar Tus besos valientes aquí Eso fue un romantiqueo Un romantiqueo Un romantiqueo Ey